Tienes escuchando a Él, que cuando Él viene, rompe las malas palabras, palabras de desánimo, palabras que quieren tirarte abajo, palabras que quieren derribarte, pero Él ha venido a levantar al caído, Él ha venido a dar esperanza al que está enfermo, Él ha venido y Él se acuerda de ti en esta noche. Por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí, misionero predica, con valor y confianza, que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo, y la victoria está al fin.